Cualquiera con sentido común va a elegir la pared y no la espada, la espada que le tiene puesto morena en el pecho. ¿Por qué? Porque él ya no tiene nada que ganar, tiene todo que perder. Él va a tratar de quedar bien con la alianza opositora a la 4T porque es uno de los precandidatos, es uno de los nombres que se mencionan para encabezar la candidatura presidencial de esta coalición opositora. Y le han pedido tanto los dirigentes del PAN, del PRD y del PRI que se defina, que está en el momento de definir su postura. Y creo que la va a definir pues no a favor de las reformas propuestas por el presidente López Obrador. Aquí está otra parte que dijo hoy en la mañana, dice no quiero pelear con el presidente y no quiero que este sector de morena por defender la constitución me acuse de traidor. No quiero, pero va a ser inevitable si así fuera. Ahora la otra parte, ¿cómo le digo a mis alumnos del doctorado que les enseño una cosa y luego hago otra cosa? Estoy hablando en términos generales, no quiero adelantar ninguna posición ni voto. Pero la está definiendo, Julio, la está definiendo. Ya él ya, es un hombre que ya definió su postura, indudablemente. No puede, no puede, no puede hacer otra cosa, su postura y la va a enmascarar con esto de que está dependiendo la, pues la legalidad, que a lo mejor tiene razón, que a lo mejor tiene razón. Pero yo creo que él ya definió, ya definió de qué lado, este, de qué lado está. No sé muy bien de qué lado está, pero sí sé de qué lado no está. No está ya del lado del presidente. Y ya no le importa mucho si lo acusan en la mañanera o en las redes sociales manejadas por Morena, si lo acusan de traidor, de pendepatrias, de esquilón, en fin. Yo creo que al contrario, eso irá abonando hacia su definición política que va a favorecer su acercamiento con la alianza opositora, que ellos también le han puesto un plazo para su definición. Y ya se está definiendo.